Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno, no sé a qué hora nos va a estar viendo amigo, amiga que está pues por allí, decirle pues que aquí pues estamos en un video más, compartiendo con ustedes un poco de lo que se vive aquí en el campo, en bueno, especialmente pues en mi humilde hogar. Así es que con estas imágenes, pues ustedes, estas imágenes que estamos pues aquí viendo, tomándoles, estamos grabándolas aquí, pues decirles amigos suscriptores pues que, bueno, les agradecemos muchísimo por estar siempre allí, pues, con todos los ánimos allí viendo siempre estos bonitos videos, videos que pues les ayudarán por allí a relajarse, a distraerse, pues, y a recordar pues algunas, algunas cosas allí, recordar pues lugares pues que ustedes, pues tal vez ya lo han recorrido, así es de que con estas bellas imágenes vamos a pasar a lo siguiente, pues como pueden oír, pues como pueden oír un ruido por ahí, una maquinita pues por allí está ya prendida, está, pues vamos a ver aquí, que nos pueden oír aquí, que nos pueden oír aquí, que nos pueden decir aquí, que voy a batir el huevo, ¿verdad? Ah, sí, batiendo el huevo, sí, y qué es lo que van a hacer con el huevo, batido, vamos a cerrar los pescados, ok, o sea que va a ver pescado forrado, okey, o sea que va a haber pescado forrado, okey, 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 podemos ver, como esa maquinita pues, moldea, revuelve, esos ricos, guaditos que están allí, se ve bien ricos de batido, pues, estas maquinitas pues, son muy importantes son muy importantes para hacer los batidos de huevo y como es que y esa maquinita Daniela ah esta nos han prestado quien se la presto a mi abuela a su abuela a su abuelita chus pues que bueno que bueno porque son cositas bastante serviciales digamos en el hogar pues a veces se dificulta un poquito pues tenerlas en el hogar comprarlas como dicen pero gracias a las buenas personas y gracias a la a la niña Jesús pues ella le presto esa maquinita para menear los huevos pues entonces vamos a pasar pues allí a vamos a hacer el ingreso allí a la cocina de la señora y esposa Roxana vamos a ver vamos a ver Roxana pues allí que nos puede que nos puede decir o que nos puede contar que ha pensado pues hacer en todo el resto hoy de la de la tarde digamos así porque pues ya la mañana ya casi se fue bueno pues eso es sorpresa eso no vamos a decir ahorita no pues no eso es sorpresa lo que vamos a seguir haciendo o sea que hay muchas cositas más por hacer pero se van a ir dando a conocer así poco a poco sí poquito a poco y este y pues quiero mandar un saludo a todos los amigos suscriptores que nos ven decirles pues que gracias por por ver nuestros videos porque con ver ellos los videos pues nos apoyan a nosotros así es de que pues les agradezco mucho y les mando un saludo también quiero mandar un saludo hasta hasta Chile Chile ajá wow quiero mandar un saludo saludito a todos los amigos chilenos que nos están viendo pues decirles que aquí está Roxanita pues echando unas tortillitas bien ricas miren amigos amigos chilenos y amigos mexicanos hondureños guatemaltecos mexicanos amigos estadounidenses su callos míos y de hecho saluditos al amigo enrique hasta bueno creo que no recuerdo muy bien pero bien ahí va a escuchar los saluditos amigo enrique saluditos allá al amigo al amigo mauricio mauricio ábrego el primo saluditos ahí al hermano de mauricio saluditos a Carlos mejor conocido como el búho saluditos búho allí donde quiera que te encuentres bendiciones viejo pues este también una persona pues un amigo especial allí en Chile se llama ay no llamo como se llama Juan Pérez le mando un saludo pues y un fuerte abrazo a la distancia pues es una persona que que este nos ha demostrado una gran amistad pues y este y le mando saludos muchos saludos saluditos amigos allí bueno de parte de mi esposa y bueno de parte mía también saluditos son ustedes unas grandes personas personas que pues aman a las personas no por lo que tienen sino por lo que quieren y bueno aquí humildemente pues en este hogar pues como ustedes están viendo aquí pues mi esposa pues aquí tiene el honor de saludarlos y pues desearles muchas bendiciones si es que yo bueno quiero también enviar un saludito ya que ando aquí con la cámara a mí me gusta saludar saluditos allí para la amiga María Arriola me parece ah perdón mi amiga allí este Graciela Arriola me estaba diciendo por allí en un texto que ya hace días que no la saludamos que ya nos estamos olvidando de ella pues déjeme decirle amiga que no nos olvidamos no nos olvidamos nomás que nomás que pues no la habíamos saludado porque a veces bueno uno se le escapa verdad por allí pero siempre siempre lleva a las amistades en el corazón porque siempre nos recordamos de todos los amigos pues que nos que nos manden un mensaje que nos escriben o pues de una manera pues allí nos echan un saludito así es pues aquí en este bueno aquí así como así es como seguimos pues aquí y ya tratando la manera de pues pasar pues el día a día el vivir diario en este bueno en este humilde hogar pues reconociendo verdad que pues necesitamos del todopoderoso necesitamos pues también allí de las palabras lindas de los consejos de los amigos yo quiero saludar al amigo gato de california al gatito saludos bendiciones amigos hay bien saluditos allí para el amigo troquero troquero pues la verdad saludos y bendiciones mi respeto amigo troquero usted también es un gran amigo es una gran persona también allí vamos a vamos a enviar unos saluditos para el amigo el amigo a ver se me escapa este nombre como es ese nombre de este amigo bueno por el momento se me escapó el nombre del amigo pero lo vamos a tratar de recordar yo también quiero mandar un saludo a mi amiga maría aguilar a mi amiga yanira que ella me dice que ella siempre nos ve y le gusta ver nuestros videos exactamente amiga yanira de mi bueno yo pues personalmente también me dirijo a usted con este bonito saludo espero pues le agrade espero pues usted se sienta feliz allí contenta de recibir pues estos saluditos le agradezco le agradezco muchísimo que usted por esa gran amistad que nos tiene también queremos mandar un saludo a nuestra amiga celia amiga celia saluditos allí de parte de mi esposa y pues creo que danielita allí como que quiere mandar un saludo ella no me lo no me lo ha dicho pero yo le puedo que allí allí nomás le pude controlar en la mirada que quiere saludar a un amigo o no sé yo creo que será el amigo dan el amigo como hay varios amigos pues usted se hace la imaginación yo me imagino pues que el amigo dan este siempre ahí está pendiente también de los videos no se los pierde y creo que le va a caer muy bien un saludito allí de daniela si un saludito a dan y a ya yo le digo mejor le voy a decir dan y le digo yo porque si yo le digo este hija no va este a mandarle un saludo a dan yo siento que le digo a dan entonces yo por eso le digo a ella no digámosle mejor dan y le digo yo porque no hay una vez dan yo le digo amigo dan le digo yo sí amigo dan decirle pues que nosotros bueno nos sentimos también agradecidos amigo dan con usted por ser allí usted pues un pequeño allí canal como decimos allí porque bueno allí usted pues por medio de usted pues ahí danielita pues ha logrado echar a andar el talento pues que dios le ha dado y aquí le damos ánimo fuerza le agradecemos allí por echarle usted la mano allí con bueno algunos herramientas allí digamos de trabajo así es que le agradecemos amigo dan y ahí estamos siempre pendientes de todos los amigos así es que con estas bellas imágenes nos vamos a ir despidiendo hasta un próximo